Ser mujer en México es un riesgo. No importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas. Siempre estamos en peligro. En México, al día, diez mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible, no nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena es una desgracia para México. Vota PRI. Vota PRI.